En relación a esos comentarios y opiniones que se han vertido relacionadas con la solicitud que me hacen de renunciar al cargo al que me designó el gobernador del estado, quiero ser muy puntual en responder dos cosas. La primera es que respeto las opiniones y la segunda es que le doy el valor específico a cada quien que las haga. Yo reto a esas personas que han estado diciendo eso, qué evento he organizado yo en el que esté fomentando que haya una promoción de Claudia Sheinbaum para que sea la candidata de Morena a la presidencia de la República. Los reto, que me demuestren un solo evento, una sola convocatoria que haya yo hecho a partir de que se emitió el acuerdo del Consejo Nacional a la fecha de hoy. Los reto. Gracias.